C.A.M. Agarra una cola que no está fácil Pero en la moto eres más hábil, eres más ágil Ante la bendición su madre en la calle sale Policía, 27 años, se llama Richard González Atajos entre callejones y veredas Pa' llegar al módulo activo en el que le esperan Para un par de camiones y saca pa' los refrescos Tu estás claro como es, porque te ha pasado esto Hace la chamba, par de multas, par de detenidos Día normal pero lejos se escuchan unos tiros Hay un hombre caído, un presunto abatido La alcabala activa, Richard evita descuido Posible autorrobado esperando ser atacado Mientras más cerca parece ser asociado Lo ha reconocido y piensa en que se ha liado Lo que tiene entre manos, de esta no nos salvamos Resulta la situación que nos encontramos Es que el asesino que va en el carro es su hermano Él decide, lo detiene y lo ataca O lo deja escapar, jala el gatillo y lo mata En un segundo tu movimiento capaz es de cambiar el destino Por algo insistimos y lo que hagamos definirá nuestro camino Actúa con cautela de lo que tú hagas, tú serás el responsable Hoy tú puedes ser un héroe, pero también puedes ser el culpable Esta es la historia del menor Apodo que tenía Javier González Desde que empezó a sonar por todos los residenciales Tenía un hermano que mucho lo quería Al cual le dejo de hablar desde que entró a la policía Un día el menor Javier se fue robó una joyería Y en la puerta sacó su meta a la plena luz del día Lo que el menor Javier jamás esperaría Es que al salir de la puerta el dueño le dispararía No te miento, fueron par de minutos de enfrentamiento Terminó con el dueño abatido en el pavimento Javier se robó un carro y se escapó por toda la vía Llevaba el botín pero detrás de él la policía La aguja llegaba hasta el final del tacómetro Y tenía un oficial esperándolo a seis kilómetros Era su hermano al cual de lejos pudo distinguir Él decidía si atropellarlo, entregarse o morir Decisiones En un segundo tu movimiento capaz es de cambiar el destino Decisiones Por algo insistimos y lo que hagamos definirá nuestro destino Decisiones Actúa con cautela que de lo que tú hagas tú serás el responsable Decisiones Hoy tú puedes ser un héroe pero también puedes ser el culpable No te miento, no te miento, no te miento, no te miento Decisiones